O sea, se separaron por primera vez después de mucho tiempo. Estar acaramelados. Le mandó su amor. Es la primera vez que se separa. Ángela Aguilar se separa de Nodal por presión de Pepe Aguilar. El misterio todavía sobre Ángela Aguilar, Cristian Nodal, qué pasó, no pasó. Hay una relación que yo quería tener con este hombre y él me fallaba muchísimo. Estarían viendo la manera de que Ángela recapacite. Amigos, esto es de último momento. Ángela Aguilar se separa de Cristian Nodal, pero esto ocurre mientras él le manda mensaje en concierto de París. Ahora le echan la culpa a la presión de Pepe Aguilar con su hija. Pero de verdad nos preguntamos. ¿Por qué se separan tan rápido, Cristian Nodal y Ángela Aguilar? ¿Qué tuvo que ver Don Pepe con este distanciamiento de la pareja? Ángela Aguilar se le fue de las manos a Nodal. Lo abandonó en plena gira. Y su padre es el responsable. La joven cantante, Ángela Aguilar decidió poner fin a su compañía, con el famoso cantante, Cristian Nodal, luego de vivir una semana llena de romance en la ciudad de París. Al finalizar su escapada romántica por varios días, Ángela Aguilar decidió regresar a Estados Unidos, dejando a su novio en Europa. La sospecha de una posible separación surgió cuando Cristian compartió fotos de su viaje por Zurich y Londres, en las cuales solo se veía a su equipo de trabajo. Poco después, Aguilar, confirmó a través de sus redes sociales, que se había separado de Cristian Nodal, y reveló que la razón detrás de esta decisión, era el deseo de reunirse con su padre, Pepe Aguilar. Pero, ¿cuál sería el motivo de esa reunión? Y como ven, que ya se presentaron juntos, como si nada pasara, Pepe Aguilar, con Ángela, y Leonardo, en un jaripeo en Texas. Los papás. Ángela, ya está con su familia. Y sorprendió mucho, que el lugar estaba abarrotado, o sea, que esta promoción les ha funcionado, porque no cabía ni un alma. Y se calcula que va a seguir igual. No se sabe cómo habrá sido el encuentro, o que le habrá dicho el papá. Pero ella, estaba muy contenta, saludó a los periodistas, y estaba tratando de arreglar los líos, sobre todo con los periodistas. Los papás están muy molestos, por lo que ella, estaría buscando un manager. Pero después de estas fechas, porque tiene compromisos laborales con su familia. Les está yendo muy bien a ellos, y estarían viendo la manera de que Ángela recapacite, para continuar trabajando juntos. O sea, de que no lo sustituya. Pero la neta, yo creo que ella ya quiere su carrera individual. No la quiere en grupo, no quiere andar en manada. Yo creo que si hubo una intención de Pepe Aguilar, de que la nena, hablando a nivel artístico, no le crezca más rápido que él. Y esa es la razón, por la que arma el jaripeo, o sea, para él trabajar. Porque su idea es con sus dos hijos, ahí comprometidos con él. Para Pepe es muy cómodo. Sin embargo, para Ángela, no es una carrera futurista, estar en el jaripeo con su papá. Y no sabemos si regresará con Nodal, después de sus compromisos, o se quedará en Houston, arreglando sus pedos con la familia. También se ha sabido, según un periodista que ha estado husmeando, y siguiendo a la pareja muy de cerca, que los vio en el hotel, donde se han estado hospedando en París, que por cierto, es carísimo. Y bueno, vio a Ángela Aguilar, tocándole el pelo a Nodal, más o menos como una hora. Y a ver, amigos. Analicemos esto. Es ella la que lo toca. Es ella, la que le acomoda el pelito. Es ella la que lo abraza en la imagen que tiene el periodista. Y a decir verdad, parece ser, que ella, es la que está arriba de Nodal. Y es que, hay que tomar en cuenta, el lenguaje corporal. Recuerden a Piqué, con Shakira. ¿Qué pasaba? Pues, Shakira, estaba arriba de Piqué todo el tiempo. Entonces, ¿por cuánto tiempo, Nodal, aguantará ese manoseo? ¿Esa tocadera? ¿Esa posesión que tiene? Porque al tener un padre controlador, ella es controladora también. Está muy fuerte, amigos. Que ella sea la que está más enamorada, y posiblemente, obsesionada. Llegó acompañado por esta persona que rápidamente se dirigió a los guardias de seguridad, porque llegaba el hispano más pegado del momento. No solo por su música, sino también por sus escándalos. Escándalo. Filtran audios de la infidelidad de Nodal a Ángela Aguilar. Descubre quién lo reveló. Cristian, ¿dónde has dejado Ángela? Se está hablando mucho de que estáis de luna de miel. ¿Y de qué voy a hablar ahora? Estábamos diciendo que... Es el hotel donde Nodal, siempre que ha venido a París, se ha quedado a dormir con cazos. Es imposible. No hay manera. Lo conocen los que saben, entienden lo que estoy diciendo. Las malas lenguas que Ángela no fue porque no la habían invitado. Uy, señores. Esto ahora es que se pone más bueno. Salen a la luz los audios filtrados, de la infidelidad de Nodal a Ángela Aguilar. No podrás creer quién tiene semejante material comprometedor. Pero. ¿Qué personaje ha filtrado el audio incriminatorio? ¿Qué verdades y mentiras salen a relucir en esta conversación secreta? Nodal queda expuesto. Y sale a la luz el audio que deja en evidencia, la infidelidad del cantante, a pocas semanas de empezar un romance con Ángela Aguilar. A principios de esta semana, estábamos esperando la exclusiva que la producción de Raúl de Molina, y de Lili Estefan, del programa, El Gordo, y La Flaca, prometieron al público. Y es que, ellos aseguraron que iban a transmitir un audio exclusivo, en torno a una supuesta conversación, donde Ángela Aguilar le contaba a alguien, de una supuesta infidelidad, por parte de Cristian Nodal. Y, ¿quién es esa persona? Bueno, aquí te lo vamos a revelar. Amigos, hemos estado esperando toda la semana. Y tú dirás. Posiblemente hoy lo van a pasar. Pues no, ya dijeron que no. Porque, a ver, este audio, viene de un periodista, que se lo vendió a Univision. Y este personaje es, Jordi Martín, el famoso, controvertido, y polémico pero confiable paparazzi. Un personaje muy cercano a Shakira, Piqué, y Clara Chia. Y por lo visto, esta semana no fue la mejor para este señor, porque un juez, había librado a Jordi de la responsabilidad, por la querella que Clara Chia le había impuesto. Pero ahora, resulta ser, que el juez se arrepintió. Acudieron a una nueva instancia, vieron un resultado muy rápido, y ahora el paparazzi está acusado de hostigamiento, y de provocar un daño a esta mujer, y en esta pareja. Y no se puede acercar a estas personas, pues, tendría que pagar con un año en prisión, y una cantidad económica a Clara Chia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con Christian Nodal? Bueno, como este señor en este momento, tiene un tremendo problema legal, aparentemente ya tiene una restricción, por parte de Christian Nodal. Y el paparazzi obviamente, no se quiere arriesgar. Y cambiando un poco de tema, pero siguiendo con Nodal.